Sale con la pelota otra vez, cerro largo por izquierda Hamilton Pereira, lo presiona Elisari, lo obliga a retroceder, tira atrás, la pelota para el israelí Arán, Arán levanta la mitad de la cancha, balón que viene a buscar Freitas, Freitas de cabeza, baja Barco a buscarla, la tira atrás, jugando en dirección de De los Santos, prepara cambios, defensor, la pelota la tiene De los Santos, De los Santos que toca, cortito para Cabrera, Cabrera para Barco, Barco que cruza a la derecha, busca Agassi, la bajó Agassi, trabó de frente, ganó, se metió en el área, gol, gol, gol de defensor Agassi, toda de Agassi, después de un gran cambio de frente en el peruano Barco, se metió en el área y le pidió de zurda contra el palo derecho para marcar la apertura en el partido, pasa a ganar defensor Agassi, Agassi, defensor uno, cerro largo cero, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés, y termina rompiendo justamente el cerrojo defensor Sporting, le costó más de la cuenta, que bien Barco el peruano, cambiando de frente con los ojos bien abiertos, lo habilita Agassi, recorta hacia el medio, mete la diagonal y saca el zurdazo para batir la resistencia del israelí, gana defensor, es merecido, la viola uno, cerro largo cero. Se gritó con furia el gol de defensor Agassi, con mucha furia gritó el gol, el uno a cero ante el cerro largo, se venían dos cambios, iba a ingresar Álvaro Navarro y también Duarte, pero debido al gol, el técnico Marcelo Méndez echó para atrás el cambio de Álvaro Navarro y va a ingresar solamente por ahora Duarte. Están revisando alguna cosa, veremos que lo cierto es que va a caer el centro sobre el área, tirará el último cambio también a la cancha, el equipo de Arayán que juegue, dice el árbitro, Hamilton Pereira, el centro al primer escalón, pifiaron y sale Dufur. Se viene Nicolás Rodríguez. Bien, la variante defensor, saca rápido Dufur para Pérez, corre por izquierda, uno, dos, tres, cuatro contra cuatro, puede liquidarlo, jugó para Duarte en el área, ahí lo tiene Duarte, gol. Gol, gol de defensor Anderson Duarte, la contra al final, defectiva del Violeta, la tocó Rodrigo Pérez para Duarte, enganchó hacia el medio y definió a la izquierda del arquero para marcar el segundo, lo liquida defensor Sporting, Anderson Duarte, dos a cero el Violeta. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Demoró, pero llegó, uno, dos, tres, cuatro, decía Álvaro, cuatro delanteros de defensor fueron por esa pelota para tratar de cerrar el partido, era la que le quedaba, el pase a Duarte, el engancha adentro buscando el perfil, el latigazo, tranquilidad en el Francini, va a ganar defensor. Golazo defensor, pilotó el blanco Violeta, un gesto de alivio de Marcelo Méndez que, aunque iba ganando defensor un aseo, estaba preocupado, estaba preocupado y comenzaba con su llorarte técnico y no le convencía y bueno, con este segundo gol se demuestra un alivio en su cabeza, se arra la cabeza, piensa y la verdad está bastante conforme. Gracias. 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 Gracias.